He volvido a los directos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas tardes a todos Bueno, vamos a esperar a ver si entra alguna gente más y os explico un poquito Está bien el audio y todo, ¿no? Es que he tenido que reconfigurarlo todo de la última vez Estaba todo más o menos puesto, pero se escucha bien, supongo que se escucha bien Leopolde también, ¿qué pasa todo? Ahora os explico un poquito Estos horarios y que vamos un poquito ahora en los directos porque la idea mía es Recuperar ahora los directos La verdad que lo quería recuperar, no lo he podido recuperar antes porque Verano, vacaciones, la gente está de vacaciones Y no había movimiento, está también liado con muchas cosas Y digo, pues mira, ya me espero a septiembre Y yo tengo aquí unos cascos buenos Esto es bueno, lo que pasa es que para ponerme el gorro, que a mí me gusta ponerme el gorro No me lo puedo poner, me lo pongo así ¿Me pongo así lo caco o qué? Bueno, pues Que eso, que Las cuestiones son Ya empezamos con las cosas de los directos Gracias por seguirnos, Carla Belando Muchas gracias por seguirnos Ya empezamos con lo de, estoy explicando algo Leo el chat, me distraéis y pierdo el hilo Pero bueno, yo lo intento recuperar La idea No he hecho directos hasta ahora porque En verano la verdad que Me lo he tomado un poquito de Desconexión en todo, si se habéis fijado Incluso en el canal de Youtube he subido muy pocas cosas He subido un par de vídeos En dos meses o así Que eran vídeos que yo tenía por ahí preparados Y escritos Que no, tampoco me he esmerado mucho No que me haya esmerado Que tampoco me he centrado en hacerlo Sino que quería subir algo Pues no deja tanto tiempo Si subí una arcana Y los tenía por ahí No me ha costado mucho trabajo Y en poco tiempo pues los he subido Como el de Uno que hice de Rafael Otro que hice de El del chef El del chef, que está muy gracioso El de los chefs Y necesitaba un poquito Desconectar un poco de todo Muchas gracias por seguirnos Oyacali Muchas gracias Oyacali Eh Necesitaba desconectar un poco de todo De pensar cosas nuevas De tener nuevas ideas La radio paró también El programa del Yuyo y eso Que yo voy en Canal Sur Soy el hijo del David ¿De qué David? ¿Del Willy? Bueno pues Eso y Y necesitaba nuevas Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Necesitaba eso Pensaba un poco Quería desconectar un poco de todo De tener La cabeza relajada De De afrontarlo todo Porque Yuyo Porque es mucho trabajo Esto de estar en los vídeos Me ha quitado esto Me ha quitado esto Me ha quitado esto Me ha quitado un golito Y yo que es mucho trabajo Todo Y siempre os lo he dicho Que Los resultados Son muy básicos Tío Y Necesitaba Tener ganas otra vez Necesitaba desconectar Necesitaba Pensar cosas nuevas Que me motiven Cosas que me hagan ilusión Y Y por eso Está un poquito Apartado de Sobre todo de los directos Y de los vídeos también Entonces pues Me ha dado mucho tiempo A que el coco se Despeje Y Y me han venido Muchas cosas a la cabeza Y planteado muchas cosas Para ahora afrontarlo Entonces os voy a explicar Un poquito Los directos Como van ahí La idea mía es Hacer directos A estas horas Después de comer Cuatro Cuatro y media Por ahí Y la idea es Pues está aquí Dos horitas Tres horitas Lo que Lo que vaya surgiendo Me va a mutar Del chave Aquí del programa Tío Estoy viendo Más rápido En el ordenador Que La idea es Hacer directos A estas horas ¿Vale? La hora de la siesta Después de comer Con la barriga llena Me he comido un puchero Hoy que no cabía Aquí en la mesa esta Con un Me he comido dos vienas Dos No una Dos vienas Me he comido una viena Con el Cardo Con el Garbanzo Y el fideo Una viena Comiendo Y después con un plato Pringado Otra viena He estado por Bajar Por más pan No me va bien El chat Creo Pero bueno Me he comido Dos vienas A viena La ciudad Le van a cambiar El nombre Hoy Por mi culpa Muchas gracias Alex Cafón Por seguirnos Muchas gracias A todos los que nos Están siguiendo Nuevo hoy Mira Tengo un mensaje Aquí de Ale Pérez Lo veo en la web Del Twitch Y no me sale aquí En el de este Pero bueno Ya irá Refrescando Bueno pues eso Me he jacto a buchero Repito Pero tenemos el hilo Ya esto Se tiene que acostumbrar A los nuevos Se tiene que acostumbrar Que yo cuente una cosa Y me vaya por los cerros De Úbeda Que yo no he ido En mi vida Pero yo me voy Y En Úbeda Hay cerro Siempre se ha dicho Los cerros Pero en Úbeda No hay cerro Bueno La idea De los directos Van a ser Varios días en semana La idea mía es Mbappé Arcadi Con razón No había pan En la panadería Octavio Betancor Muy buena No me sale En el programa No me sale Lo voy a leer aquí En el de este No sé por qué Esto lo puedo refrescar yo No me sale Tío Que coño pasa Tío No sé Directos Van a ser La idea mía es Hacerlo A la hora de la siesta Como he dicho Después del puchero Y varios días en semana No voy a poner de momento Días fijos Porque la idea mía Es que Si no puedo No puedo Pero por ejemplo Yo sé que los jueves No voy a ser directo Porque los jueves Tengo yo por la noche La radio Y los jueves Lo dedico yo mucho A grabar a la cancioticia Que ahora explicaré Como van ahí Voy a volver a subir Cancioticia Entonces los jueves Que yo voy a la radio No creo que haga directo Después de comer Pero a lo mejor Lunes, martes, miércoles y viernes Si no todos Voy a intentar Que dos días Mínimos Hacer directo O tres O todos Si puedo todos A la hora de Después de comer No tengo nada que hacer No suelo hacer nada Después de comer Mejor que acostarme La siesta O hago un directito Porque si uno Se acuesta la siesta Es para por la noche Y no duerme Ahora ya por la mañana Te levantas a las dos de la tarde Nada, nada Me voy a obligar A hacer directo Los directos Enfocados ¿En qué aspecto? Pues como cuando Empecé a hacer directo Tampoco lo tenía muy claro Yo quiero Enfocarlo mucho A temas de videojuegos Yo voy a jugar Se está quedando pillado El Twitch ¿No? Parece, ¿no? ¿Qué pasa? Que voy a volver yo A Que voy a volver yo A los directos Y ¿Qué ha pasado, tío? Voy a volver yo A los directos Y se me va a caer ¿Tú y ahora? ¿O qué? ¿Eh? Un poco como loca No me creo yo Que esto se vaya A caer ahora ¿Ustedes me veis? ¿Hola? A caer ahora ¿Ustedes me veis? Ahora, ¿no? Parece que va bien ¿No? A caer ahora ¿Ustedes me veis? Ya, ¿no? Parece, ¿no? ¿Ha habido un problema técnico Ahí o qué? ¿Problema técnico? Ya, ya estamos, ¿no? Ya hemos volvido, ¿no? No sé qué ha pasado, tío Saca ahí un poquito El El Twitch, parece, ¿no? No, porque Muy buena, Cachaflay Ahora, ahora Ya se me ha Ya se me ha Muy buena Ya por aquí También me está funcionando Bien en el En la aplicación esta Es que tiene huevo, tío Es que tiene huevo Que yo vuelva En los directos Y cuando llevo Siete minutos De directo Se estropee esto Se fue Mbappé Que causa mucha distorsión En toda la red Bueno, ¿qué ha pasado Con Mbappé? No lo ha fichado, ¿no? Al final, ¿no? ¿El Madrid, Rondón? No, no ha fichado ¿Lo ha fichado al final? Arcadi Mbappé del culo Bueno Ya parece que hemos vuelto un poco, ¿no? Que se había ido un poquito el Twitch Pues eso Que los directitos Los voy a enfocar mucho a videojuegos Tengo preparado Ya está mi suscripción, ¿eh? Aunque este mes es con Prime Ah, buena, buena, buena Pero Debería de saltar, ¿no? Si la has hecho Bueno, ahora saltará Pues eso Que Voy a empezar a jugar Sobre todo a Minecraft Tengo un servidor Con dos colegas Que Voy a empezar Que ahora nos meteremos Un servidor muy chulo Que he metido un montón de mods De Minecraft Muy gracioso Está guay Y la idea mía es La que yo empecé En los directos A mí me gusta Entretenerme en el ordenador En vez de hacerlo solo Lo hago en directo Vamos a jugar A Minecraft Vamos a jugar Quiero jugar un poquito A Fall Guy otra vez Quiero volver al Fall Guy Que está muy gracioso Y que hay un montón De cosas nuevas Quiero probarlo No juego Desde la última vez Que hicimos directos Que jugué un rato Y han cambiado un montón Metí un montón de fases nuevas Al Far Guy Quiero volver a jugar Y después La idea es Empezar los directos Hablar un rato con ustedes Si hay algo A lo mejor subió Tortilla Los mods cuestan dinero No Los mods son gratis El Minecraft Me he comprado El Minecraft Los mods son gratis Serranito Las es muy buenas El Minecraft Los mods no cuestan dinero Yo el Minecraft me lo he comprado Porque es un juego Que yo juego de vez en cuando Que me gusta un montón Y pues me lo he comprado Porque merece la pena Y los mods son fácil Los 10 Muy buenas Grandes Pues eso Que vamos a jugar Minecraft Vamos a jugar Far Guy Después Juegos que vayan surgiendo Juegos que yo vea Que me gusten Pues los jugaremos Y después Empezaremos eso Los directitos Lo empezamos Hablando un poquito Nos saludamos Que tal Podemos ver Cositas que yo vea Por ahí De estas pamplinas Que a mi me gustan Como las cosas Que veíamos De la gente rara Los mods consumen Como una vaca No, no Consumen tanto Cositas De cachondeo Que se me ocurran Y después Cuando veamos Un ratito eso Pues nos metemos Ya a jugar A lo que sea Cosa importante Los que estáis aquí Voy a resubir Los directos A Youtube ¿Vale? Lo he decidido Voy a hacer directos Sé que Sabe que los directos Se quedan en Twitch 14 días O 15 días Pero yo los voy a resubir A Youtube Porque hay mucha gente Que no sabe manejar Muy bien Twitch O que no Tiene tiempo Para venir a los directos Y que después A lo mejor De hecho No se pone a verlo Y además Se borran Pues mira Si te entretiene Y a la gente le gusta Yo lo voy a hacer en directo Lo voy a dejar en Twitch 15 días que se queda Y lo iré también Resubiendo a Youtube Conforme lo vaya haciendo ¿Vale? No creo que me demore mucho En subir Porque si os gusta Y os entretiene Y he hecho un directo hoy Pues lo subo mañana o pasado O mañana o pasado Lo subo No creo que me vaya mucho más Para subirlo Porque yo lo que voy a hacer Es subir el directo entero Pam Pim Pim Pum Dos horas Pum Mbappé a Sartera Martial Olivares Y Rizzo El Araf Gana la Champions de año Un server de Minecraft Con toda la trupe No lo descarto No lo descarto Haced un server Para que entremos Todos los locos Que estáis aquí Pero vamos a tomárnoslo Con karma Voy Muy buenas Os sigo Sí, hemos volvido Hemos volvido El server de Minecraft De todos los que queráis No es mala idea Gracias Gozo Solana Muy buenas Pero vamos a intentar Vamos a darle un poquito De cancha a esto Voy a empezar yo El servidor que tengo ya Con mis dos colegas Voy a jugar ahí Cuando me jarte de ese Y ya vemos Si vemos que Lo de los directos van Lo de resubir los directos Que eso No sé Está guay tío Porque hay gente Que no maneja muy bien El Twitch Y así también Puedo captar a más gente Y a la gente Le gustan los directos Claro Pondremos norma Pondremos norma Pondremos norma Pero bueno Ya más para adelante Ya más para adelante Ya más para adelante Cuando ya Si vemos que funciona esto Que a la gente le gusta el Minecraft Y eso Cuando yo ya me jarte Del otro lado Pues hacemos un servidor Y metemos aquí A toda la tropa Hacemos norma Hacemos cosas Pero bueno Que en los directos Los voy a enfocar mucho Al videojuego Pero aún así Haremos mil cosas Ustedes sabéis que yo A lo mejor Estamos jugando Y de pronto Se me ocurre una cosa Y cerramos Y nos metemos A ver Fotos raras O algo Dice Alex Cafón Tú eres mi cantante favorito Porque me gusta tu canción Y parodia Muchas gracias Alex Cafón Era un máquina Hoy mierdas Hoy tenemos Yo creo que había Ahora Todavía no Después dentro de un rato Pero me voy a meter En Minecraft Porque ayer Creé el servidor He creado un servidor Con dos colegas Metí un montón de mods Y ayer nos metimos Para ver que funcionara todo Hemos estado instalando cosas Hemos metido un montón De pamplinas Y mis dos colegas Pues están ya jugando Y ya han construido cosas Yo no he hecho Absolutamente nada Simplemente ver que Todo funcionaba Entonces me quiero meter Porque tengo ganas De jugar Minecraft Hace mucho que no juego Y a mí me gusta No me he metido Fuera de cámara Porque me gustaría Que jugarlo aquí Siempre con ustedes A lo mejor me meto Fuera de cámara De vez en cuando Para picar O pase algo Pero seguramente Ahora cuando pase un rato Nos metemos En el Minecraft En el servidor Que tengo De Le he puesto Saltera City Al servidor Porque somos Los tres colegas Somos de Saltera De mi pueblo Y le he puesto Saltera City Pero bueno Que Más cosas Si me queréis Preguntar cosas Porque La idea de hoy Es un poquito Al principio Hablar un poquito De los directos Y de lo que vamos a hacer Y de lo que puede venir Y las dudas Que tengáis De cosas de vídeo Lo que sea Consigue En el monte Que haya vistas privilegiadas A los plebellos Hostia Ya lo que si busqué Ayer en el Minecraft Es una islita Una cosita Donde voy a hacer mi casa Y está en altura Así Ya tengo cosita Pensar Para hacer la casa Que Otra cosa Que yo quería hablar un poco Ah vale Vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Me tiene que haber apuntado Que yo me se ponía En la última hora Del mercado Si yo soy Soy el embapé De Minecraft Hasta la última hora No estoy ahí Que no me van a fichar Que si si Que la cláusula Que si los 200 millones Que me van a pagar Bueno que Voy a hablar un poquito Del canal de YouTube De como lo vamos Que es lo que voy a subir Que es lo que no voy a subir Como Porque ya tengo yo Muchas cosas a pensar A partir de ahora Vídeos En el canal de YouTube Mi idea ahora es Subir muchas cosas ¿Por qué? Porque voy a volver a subir Las cancioticias Las cancioticias Me las grababa yo En la radio Y las subía Las grababa en la radio Las subía Que era el resumen De las noticias Una canción y todo eso ¿No? Y las dejé de subir Porque Ya en la radio Íbamos con mascarilla Ya No me convencía mucho El formato de la cancioticia No me convencía Y las dejé de subir Pero ahora he creado Una cosa que es Que se me ha ocurrido Que es la cancioticia Subirla Que yo la sigo haciendo Para las radios Porque yo todos los jueves Voy y las hago en las radios Pero me la voy a grabar En mi casa Ahora hablamos de eso Yacali Ahora hablamos de eso Voy a subir la cancioticia Pero me voy a grabar En mi casa Con el croma Y voy a ponerme Como si fuera un Como si fuera Matías Prat Me voy a poner En un fondo De un De un telediario El fondo de un telediario En la típica mesita De DC Con mi chaqueta Arregladito Y el ukelele Entonces voy a hacer La cancioticia Como si fuera Un telediario Entonces Todas las semanas Todos los viernes Voy a subir la cancioticia Que yo haga los jueves Al canal ¿Qué pasa? Que está guay Porque he creado Una canción No van Muchas gracias Perequito14 Por seguirnos Muchas gracias La cancioticia Es una canción No van a ser Diferentes canciones El traje Me lo he comprado ya Si tengo una chaqueta Ahí que me está Una mijita grande Pero bueno Porque ahora estoy Más canillo Pero que hará Más gracioso Entonces he creado Una canción Que tiene un estribillo Y después Lo que voy a hacer Es Modificar Lo que es Las estrofitas Y en las estrofas Pometo las noticias Pero el estribillo Siempre es el mismo Y es un estribillo Muy pegadizo Entonces los viernes Vamos a tener siempre La sesión De la cancioticia Que es Una canción pegadiza Que se os va a quedar Metida en el cerebro El estribillo Porque es muy pegadiza Y después Pues todos los chistes Con el resumen De las noticias De la semana Y me pondré Como en el telediario Con la chaqueta Con el ukelele Cantándola Y a lo mejor Aquí en el laito Pues ponga a lo mejor Alguna imagen De la noticia Que estoy diciendo Para darle un poquito De dinamismo Y en el fondo Pues pondré un fondo De la antena 3 de las noticias O yo que sé Ya lo buscaré Entonces eso Lo voy a subir Todos los viernes seguro Y después aparte Pues seguiré subiendo Tengo por ahí Preparado ya canciones Muy buena Fran Muy buena El señor Fran Grande Hemos volvido Hemos volvido A los directos Verdad Keviar Sí Pero está guay Porque de vez en cuando Taparme el careto Que dice Keviar Que cuando sale Lo de los seguidores Me tapa todo el careto Pero que Eso se agradece De vez en cuando Muy buena Tomilor Hombre de Tomilor También Los chavales Muchas gracias a todos Por volver aquí conmigo ¿Eh? Ahora Que Estoy explicando un poquito Que Cómo va a ir los directos Y el canal de YouTube Entonces hemos dicho Que voy a subir a YouTube Las cancioticias Los Los de los live Lo haremos Lo haremos Que me fue el hilo Ah Eso Las cancioticias Las había subido Los viernes Con el formato Que os he dicho Que verá Que me va a gustar Está guay Después aparte Pues ya tengo Un montón de canciones Aparte Que iré subiendo En otro momento Porque de momento Tengo Las cancioticias Vuelven ¿Vale? Vuelven los viernes Tengo un formato Muy guay Y ya está Y después otras canciones Que ya iré preparando Más chula Más de otro estilo De las mías Que iré subiendo Poco a poco Y aparte Estoy subiendo Si se fijáis Si no me seguís En Instagram O en Twitter Seguirme Porque Esos vídeos No los subo a YouTube Son vídeos cortitos De yo diciendo tonterías Diciendo chistes Diciendo pamplinas Que eso lo voy a explotar mucho Porque son muy sencillos De grabar Y cuando se te ocurre Y sobre todo Voy a explotar mucho El personaje de Paco El Influencer El abuelo Paco El abuelo Influencer He subido un vídeo Pero estoy pensando Cómo hacerlo Para que no Para que sea más fácil Y voy a explotar Ese personaje También para subir cositas Porque es muy gracioso Me hace mucha gracia El abuelo Influencer Ese está Lo tengo Ah en TikTok Me podéis seguir en TikTok Que esos vídeos También los subo en TikTok Son vídeos cortitos De cachondeo Que los subo en TikTok En Twitter Y en Instagram Sobre todo Instagram Y TikTok En Twitter No todos los subo A ver si responden Es que yo soy muy malo Para eso Me meto A lo mejor Pongo una cosa Y me llevo una hora Para después Ya cuando lo veo Hay 80.000 Y ya no me No me paro Muchas gracias Smpuch Por seguirnos Muchas gracias Smpuch Ustedes Si los comentarios Que me ponéis en Instagram Y en Twitter Os doy me gusta Y eso Daros por contestado Porque eso es Que yo me he parado Y los he leído ¿Vale? Para que Tampoco me paro yo mucho A eso Pero me gusta verlo Y me gusta leerlo Y les di me gusta Porque si Si le di me gusta Porque me gusta de verdad Yo si tú Pones un comentario de miedo No le di me gusta Pero bueno Soy muy malaje Para eso No sé Pero que Porque lo hago Porque soy muy malo Para eso Soy muy malo No me paro a eso Si, si, si Me gusta Le doy seguro A lo mejor Se me ha escapado Alguno Pero tú ten en cuenta Es que el problema Es que el problema Es que Que cuando yo me meto A verlo Hay muchos ¿Sabes? Porque yo no estoy Constantemente viendo ¿Sabes? Entonces cuando me meto A lo mejor Miro 20 Y a lo mejor Me ha escapado Alguno Pero bueno Hombre Ángel Ortega ¿Qué tal? Ángel ¿Qué pasa Ángel? Bueno Total Seguimos Eso Que en Youtube Voy a seguir De abordar Si voy a subir Las canceticias Vamos a subir Y que en Instagram Y en TikTok Seguirme Que hay Mucho contenido Que no subo a Youtube Pero bueno Y los directos Repito Para los que hayan Entrado más tarde Los directos Los voy a resubir A Youtube ¿Vale? Estos directos De Twitch He pensado Que este año Este Nueva etapa Los voy a resubir A A Youtube Cabrón Alejandro Pérez A cajear Lo de Franco Ya no lo puedo poner Ya lo de Franco Franco no lo puedo poner Porque al Yo resubir Estos vídeos Estos directos A Youtube Como lo haga Y eso es un vídeo De Youtube Me pueden censurar Eso ¿Sabes? EU21 Muy buena EU218 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Operación Playback Es que no Eso lo Eso lo podemos hablar No sé Eso lo tengo que mirar Yo bien también No sé Si ahora Puedo Reaccionar A vídeos De Youtube ¿Vale? Creo que no puedo Porque cuando yo Los resuba Esto A Youtube Porque los voy A No tiene Copyright ¿Tú qué sabes? Es que no me queda Arriesgar Es que todos te meten Un puro Que yo he metido Puros Yo he metido Puros A gente que ha Resubido Mis vídeos Que me sale Me sale Los vídeos Que los han Resubido Y le mando Un mensaje Si no lo borra Eso lo hace automático Devuélvele los 5.000 Eso es Un colega El Alex colega Y yo lo invito Un día A un refresco Ah una cosa Importante Esto es lo más Importante de hoy Si pongo el aire Hace mucho ruido Porque tengo más calor Que su puta madre Ah Lo de Ah lo de Manuel Cordero Si eso lo he visto No seas cabrón Yo lo he visto Lo he visto Hace mucho ruido El aire Decírmelo No ha salido CashaFly Pero vamos Vamos a esperar Un poquito ¿Vale? Que tiene un aire Un generado Es que hace mucho Ruido el aire Además No solo el aire Sino Que el micro Este recoge Mucho Mucho eso En serio Se escucha mucho Muy buena Iván Guisado Se escucha mucho Es que es un Ahora CashaFly Que grande CashaFly Iván Guisado Yo tampoco Yo tampoco Ya hace mucho tiempo Yo no me conecto Muchas gracias Ahí ha llegado La suscripción De CashaFly Ahora lo quito Voy a dejar que se refresque Un poquito Ah, está Eugenio Que se ha suscrito Recuerdo Después te hago Lo vamos a recuperar Todo el que se suscriba Al canal Aquí a Twitch Todo el que se suscriba Con el Prime O como sea En el momento De la suscripción A CashaFly Porque ya se lo hice Que era Además lo tengo que tener apuntado Que no me voy a hacer Le hago con el ukelele Un estribillo en directo ¿Vale? A los nuevos suscriptores De Del canal de Twitch Eso para que lo sepáis CashaFly Por ejemplo Lleva 6 meses ya con nosotros El CashaFly Es un grande Muy buenas tardes Adolfo 05 Muy buenas CashaFly Por ejemplo Cuando se suscribió El primer día Le hicimos aquí en estribillo En directo Que buen directo Que cabrones Que estoy aquí En pleno agosto Aquí Que hace mucha calor En la Zopardi Muy buenas Desde la línea Muy buenas Dejarme poner Voy a poner el aire 5 minutos Por favor Hace mucho ruido Yo lo escucho por los cascos Que yo me escucho por aquí también Pero 5 minutitos aquí Mientras yo os explico esto Que me ponga el aire Que se refresca He puesto el aire Antes de empezar el directo Un rato Para refrescar la habitación Pero ya hace calor Y no me puedo El ventilador No me lo puedo traer Porque el ventilador Si da en el micro Hace más ruido todavía Antes conmigo estoy trabajando Y no hay una puta sombra Cancio tizia El aire acondicionado Bueno Chavales Creo que Lo he explicado ya Todo lo que tenía que explicar He explicado En que van a consistir Los directos He explicado Como se va Voy a afrontar El canal de youtube Y los vídeos Más o menos Y eso era más o menos Lo que yo quería explicar hoy Sobre todo al principio Y si tenéis alguna duda Si os apetecen cosas Yo estoy dispuesto a todo Si me podéis mandar mensajes Por instagram Por twitter Por donde sea Y decirme ¿Y yo por qué no hacen directo esto? Y yo mira lo que he visto en directo Ah El discord está funcionando El discord Vale Cachaflight No pasa nada De todas maneras Ya os digo Los directos Se quedan subidos En twitch Varios días Y los voy a resubir A youtube ¿Vale? Por si se entretenéis Si estáis viendo Cuando yo juego a minecraft Os gusta ver como juego a minecraft Vais a tener los vídeos En el youtube El canal de discord Lo tenemos abierto Por discord Me podéis mandar lo que queráis Estoy dispuesto a todo Eso he dicho Estoy dispuesto a todo He dicho Bueno A ver Vamos a ver Cómo vamos a ver ¿Por qué no puedo? El canal de discord Que no lo puedo copiar ahora ¿Por qué? Invitar gente No Ajuste Lo voy a intentar poner El enlace de discord Es que no lo veo Crear canal No Ajuste del servidor Que no me sale ahora Ah Pero no Era para invitar gente aquí Invitar gente Eh Copiar Y yo lo pongo aquí Ahí está Ese es El enlace Del canal de discord Del niño del ukelele ¿Vale? Ahí se podéis meter Ahí estamos todos metidos Y por ahí me podéis mandar también Enlace Hablar Por ahí aviso yo cuando hago directo Que por cierto no ha avisado Voy a poner aquí Chavales que estoy en directo Si suena el aire Más suena el teclado Me cago en mis muertos Eso es el canal de discord Ahí me podéis hablar Me podéis preguntar lo que queráis Mandarme cosas Que hagamos un directo Vídeo Ese Ese Cosa para los videojuegos Que vamos a jugar ¿Vale? Todo lo que tengáis Ahí tenéis El canal de discord Se podéis meter Sin problema Y por ahí Lo vamos hablando Y gestionando todo ¿Vale? Voy a ir abriendo El Voy a ir abriendo El servidor del minecraft Porque esto lo tengo que abrir antes Y O al menos está abierto ¿No? Porque estará a lo mejor Un colega mío jugando Y voy a meterme Al minecraft Tengo muchas ganas De jugar minecraft No puedo No me atrevo a ponerlo No me atrevo a ponerlo Lo de Lo de los videos de youtube Ya sé que después me digan cosas Algún día lo probamos Lo subiréis Y eso por los Vamos El video de franco franco No creo que me dé problemas Pero bueno Algún día lo pondremos ahí Deezer David Para el discord Lo puedo poner al lado Del instagram Del twitter Y del youtube ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Hombre Ale Pérez Con el price Bien Ale hostia Te ha gastado los billetes Te ha gastado los billetes Y los billetes Hostia Pero al alele tenemos que hacerle El estribillo Voy a coger el ukelele Porque al alele Hay que hacerle el estribillo Pero si Ibai sube video De tu y comer Pero Ibai lo permite O sea Ibai si le dejan A Ibai si le dejan Porque le dan permiso Y a la gente le interesa Que Ibai suba A la gente le interesa Que Ibai suba Los videos racionando Pero Ibai A Ibai La mitad de los videos No los monetiza Hombre Gonzalo Aquí estamos ya Gonzalo Por fin Por fin estamos aquí Gonzalo Ya hemos volvido Que es lo que digo Que Ibai sube videos Comentando cosas Pero que esos videos La mayoría no los monetiza Incluso ha tenido problemas Porque ustedes ¿Se acordáis De cuando Ibai subía videos Del Del Mike este El que hacía los experimentos Los experimentos de Mike O no sé cuánto No sé cómo me acuerdo Se llama Que Que le Lo denunció Porque subía sus videos Y dejó Y los borró Y dejó de subirlos Mañana tiene recuperación De primero Oh madre mía Bueno no te preocupes Gonzalo He dicho ya Que yo sé que tú has llegado ahora Que los videos Aparte de quedarse Los directos subidos A Twitch 15 días Que después se borra Los voy a resubir a Youtube ¿Vale? Los videos Los directos Van a quedarse Resubidos a Youtube Curiosidades con Mike Correcto Lo de curiosidades con Mike Que le dio Una época a Ibai Por subirlo Todos los días Cada dos por tres El Mike ese le denunció Y tuvo que borrar los videos Y todo Porque estaba subiendo sus videos Pero hay gente Por ejemplo Que El de la capital Este que hace Que hace comida Que muchas veces Ibai le subió Pues no te da igual O le interesa Que Que Ibai le den Visibilidad A su Canal Y consiga más seguidores La Chirigota Venga hablamos de la Chirigota Mientras se Se inicia El servidor La Chirigota De momento Vamos a hacer cosas ¿Vale? La Chirigota Vamos Ahora por lo visto Van a haber unas reuniones Ahora en este mes En septiembre Para ver si hay carnaval O que es lo que va a haber Y Pero nosotros estamos ya Pensando cositas Estamos escribiendo Ya tenemos más o menos Muchas cosas Listas De tipo De ideas Así que De momento Seguimos para adelante Mucha suerte Ahí para Gonzalo Si señor Le tenemos que hacer Un estribillo A la Lepere ¿No? Uy Como está el ukelel Lo voy a afinar Uy 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 Ukelel Es que Ukelel es soprano No Esto está mal Ukelel ¿Tú ves lo de que las preliminares Se hagan al aire libre Fuera del falla? Yo que sé Yo es que en esas cosas No Ahí está Yo eso de De eso de las preliminares Fue eso es un lío Eso al final A mí no me hace chiste Pero bueno Yo prefiero que sea todo Como ha sido siempre He escuchado muchos rumores Que viar He escuchado un montón De rumores De 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 cosas Pero como nadie Dice nada Ni nada Está todavía Fijo No me creo Ni la mitad ¿Sabes? Pero Aún así Ah Mi colega Muñoz Está viendo el servidor Vale Le voy a hablar Eh Eh Coñi Yo estoy en directo Esu Y cuando se abra El servidor Voy a entrar ¿Vale? Ahora te Ahora cuando entremos Te mete conmigo en el disco ¿No? Y echame un ratito A ver si se abre ¿No? Que Yo creo que sí Si queréis que me mojen Si habrá COAG En 2022 Yo me mojo Y digo sí Yo creo que sí Que va a haber Algo va a haber Que va a ser Que puede que sea Más o menos Igual que siempre Puede ser Que puede haber Algunas modificaciones Pues también Pero que va de seguro Yo estoy Bastante seguro De eso ¿Vale? Por lo que se Ha oído Y lo que hemos visto El Fornite Buu Buu El Fornite Yo no entro Creo que la última vez Que entré Fue un día en directo Aquí Que fue uno de los Fue en mayo Por lo menos ¡Hombre! Para K18 Muy buena Muy buena No sé Ese juego El Fornite ¿El Fornite qué es? Bueno Mientras se abre El servidor del Minecraft Y vamos entrando Le vamos a hacerle Trevillo a mi amigo Ale Pérez Que se ha suscrito Con el Prime Por primera vez Que tiene cojones Ale Pérez Que es mi colega Que se haya suscrito ahora Cuando hay gente Que lleva aquí conmigo Seis meses ya ¿Eh? Pues le va Ya tenemos el servidor abierto Voy entrando a esto ¿Qué le hacemos a Ale Pérez? Ale Pérez Ale Pérez Ale Pérez Ale Pérez Ale Pérez Ale Pérez ¿Qué podemos decir? Ale Pérez El Ale Pérez Es que claro Es colega mío Y yo sé que él está estudiando Bellas Artes El Ale Pérez El favorito de Niño del Ukelele Está bien Siga entrando ya el Minecraft Ale Pérez Ale Pérez Ale Pérez Ale Pérez Ale Pérez Vale, tengo uno Que es muy íntimo Entre él y yo Pero lo vais a entender Voy a escribirlo aquí Recuerdo que estoy haciendo Un estribillo a Ale Pérez Porque se ha suscrito con el Prime Todo el que se suscriba con el Prime En directo le hago un estribillo Por primera vez Lo tengo, lo tengo más o menos Dice Ale Pérez Vale 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 Dice Vale Dice Ale Pérez Te has gastado El Prime Con la Guasa Que es lo que me gasté yo ayer En gasolina Para llevarte a tu casa Lo repito Esto es que es muy íntimo Entre él y yo Ale Pérez Te has gastado El Prime Con la Guasa Que es lo que me gasté yo ayer En gasolina Para llevarte a tu casa Cabrón Vale Vale Le he quitado ya esto Para que va mucha bola aquí Es que ayer El Ale Pérez Vino a jugar furbo conmigo Y lo tuve que llevar a su casa Entonces pues Eh Es lo que Lo que se ha gastado el Prime Es lo que me gasté yo ayer Para llevarlo a su casa Bueno Ya tenemos lo Minecraft aquí Voy a poner esto Ahora Carajo Multijogador No entres a hacer video Cabrón Dice Gracias por usar Security Craft Esto que Metimos el mod Vale Eh No te dejas suscribirte No te dejas suscribirte En que sentido Gonzalo Bueno aquí tenemos Minecraft vale Aquí tenemos Voy a explicar un poquito Mira Aquí donde yo me voy a hacer la casa Este Este montículo Voy a poner Que estoy jugando a Donde se ponía esto Tío Aquí se podía cambiar La música del Minecraft Triste Vale vale Me pone que estoy jugando Al mine Craft Vale En este montículo Que está un poquito aquí Más o menos así Aquí me voy a hacer yo La casa Aquí arriba Voy a hacer como un castillo Pero un castillo De madera Aunque un castillo de madera Sale ardiendo la ama De pronto ¿No? La música El copyright No Esta música no tiene copyright Esta no Me extraño a mí que tenga De todas maneras La voy a bajar Música Hecho ¿Vale? Entonces aquí más o menos Me voy a hacer yo Mira Todas estas marcas Dead Estos son muerte Mira Esto que suena Esto es Porque metí un mod De los teletubbies ¿Vale? Entonces hay teletubbies Y esto es El megafonito Que le salía A los teletubbies Del suelo Esto hace un ruido Que no veas Un pollo lento El servidor ¿No? No No tira bien ¿No? A ver Sí Pues esto sí Esto porque no se quita Tío Ahora Carajo Entonces Lo de las marcas ¿Cómo se quitaba? ¿En la U? Aquí está En la U Dice Limpiar Limpiamos Y no tengo yo Que tener ahí Todas las marcas Hay un mod De los teletubbies ¿Tú no tienes ese mod Ale y yo? Ese es buenísimo Con elefante aspiradora Claro Ese es buenísimo Y los teletubbies De día Son toda buena gente Pero Por la noche Son asesinos Tío Y te van a matar Los teletubbies Bueno Voy a Voy a empezar A coger madera La idea mía Es hacerme un Como un castillo De madera Pero de madera De arbo Tío De madera Así pura Tío Voy a empezar A coger cosas Porque no tengo nada Ahora voy a Meterme con mi amigo Muñoz Que creo que está aquí Conectado Ahí su libal ¿Cómo viste a Herbetti Contra el Madrid No lo vi mal Pero Herbetti Necesita todavía Mucho Están muy perdidos Tío En el campo Fallan mucho De madera Pero de madera De árbol Y yo Cabrones Tronco Por esto Tronco De roble Pues yo Lo puedo hacer De tronco De roble O lo puedo Procesar ¿Sabes? La idea mía Es hacerlo De tronco Puro ¿Sabes? Los cascos Herbetti Lo eliminaron Lo eliminaron Ya uno de los últimos Directos que hicimos Antes del verano ¡Uyú! Mira la casa Que se ha hecho este Uno de los últimos Directos que hicimos En verano Ya no Ya los habían eliminado Voy a meterme Con el muño En el Discord Discord Voy a meter Con mi colega Para jugar Los basquíes ¿Este está metido aquí? ¿Dónde es? ¿Tiene aquí? ¿Hola? Hola ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, caballero? Eres un viejo, ¿eh? Ah, ¿se me ve La skin? Sí Es que ayer no se me No, pues yo no la veo, ¿eh? Eh, a ver ¿Cómo era para cambiar La cámara? Yo me veo Como tú ahora mismo Con el pelo rubio Yo tengo la skin mía Puesta, tío Del viejo No sé cómo se cambia La cámara Al F5 Eh, ah Pues yo te veo Yo te veo como un viejo Yo, pues yo no me veo A mí como un viejo Tío, vaya casa guapa, ¿no? Mira, tío Bienvenido Sulival ¿Puedo entrar? Claro ¿Esto no lo había de hombre? ¿Esto moradito? No Es de... Un regalo Un regalo ¿Esto no lo había de hombre tampoco? Una alfombra Una alfombra ¿Y el suelo que es el césped? El suelo es de césped, ¿no? Uf, la mano Porque era artificial Ah, que artificial Sí, sí, artificial ¿Este quién es? ¿Este es familia tuyo o algo? Ahí me hicieron un retrato Y digo, mira, ahí lo voy a poner Estaba tu canijo En esa época, ¿no? Eh, eh, eh Ahí salgo, por favor Sí ¿Qué le han puesto aquí? Necesitamos Eh, permitir Hay que hacerle a Argello La skin de Benito Para Minecraft Y yo tengo una skin Puesta de un viejo Pero no Otro video de la Paki Eso lo veremos algún día Bueno, dice que este era el muño canijo ¿Y arriba qué tiene? Ha jugado un chilao Un chilao Hostia, un chilao A la cachimba Claro Eh, aquí ¿Para qué ha puesto esta puerta aquí? Porque no tenía más Más vallas Y digo, pega, pues una puerta mismo Y yo, pues yo voy a coger cosas Que no tengo nada, tío Necesito coger un montón de cosas Voy a coger madera Y veis haciéndome Herramientas y eso Voy a hacerme De momento Me voy a sellar la mesa ¿Tú tienes ahí mesa de craster? No, pero me voy a hacer yo una Me voy a poner ahí en mi ¿Dónde tienes tú tus cosas, tío? No tengo nada Si es que no tengo nada Por eso voy a ir para la zona Donde yo me voy a hacer la casa Sí Y ¿Tú tienes comida? ¿Y yo para dejarme algo? ¿Tienes ahí una tapita? Eh, a ver ¿Qué va? No tengo nada, tío Y yo, pues entonces ¿Cómo vamos a hacer, tío? Si es que no hay nada Si es que todos los bichos que había Los matamos ayer Aquí me voy a ir poniendo yo cosas Que es donde yo más o menos Me voy a hacer la casa a mí Eh, ¿qué he hecho, tío? Es que le doy a los botones Por darle Me lo cargo todo A ver, a ver, a ver, a ver si El otro compañero ha hecho algo, ¿no? El otro compañero El rebón detenido a su casa Yo es que no sé dónde tenía El rebón ha hecho dos casas ¿Dos casas he hecho? Sí Una en el pueblo Y otra en la ciudad Para los fines de semana Eh, gracias por seguirnos Monuta Shots ¿Tú me escuchas, Esu, ahora? ¿Esu? No me escuchas Yo tengo un botón Para que no me escuchen Dice Para poder escribir Agüero ¿A qué estoy hablando? De Agüero De Furmo A mí no me refumo Que me pierdo, ¿eh? Hostia, lo que me acabas de decir Gonzalo Eso no lo voy a leer, Gonzalo Me voy a coger más madera Porque Está la cosa chunga Papá, papá Lleva más circo Te está haciendo de noche Tú lo sabes, ¿no? Sí ¿Te has dado problemas Al servidor En algún momento De tu entrada, Guillo? No Solamente que yo tengo Un bloqueo de anuncio Y Me estaba dando problemas De eso Y lo he quitado Y ya ¿Un bloqueo de anuncio En la web? ¿Claro? Mmm Vale Voy a coger Voy a hacerme algo, tío Porque es que Vamos a ver Voy a hacer En el momento Voy a hacer unos palos Y voy a hacerme Un Algún Un arma, tío Debe hacerme un pico Y voy a coger piedra Aquí tengo yo Un poquito de carbón Que lo voy a hacer Dice Vaihorder Es un servidor Para gente No Estoy con dos colegas En el servidor Vaihorder Tenemos aquí Para nosotros Para agua Se me Un pollo pillado Servidor de Sabes Que pica el bloque Y lo tiene que volver a picar ¿Verdad? Un pollo lentito Hoy, tío No sé si es por el Está en directo ¿A ti te va así? ¿Cómo? Que pica Y no se pica Tiene que picar dos veces Ah, sí Allí me pasó Como que aparece Otra vez el bloque Sí Sí, pero no lo tienes Que picar Si no se pica, ¿no? Depende Pica solo, creo No sé Yo este, por ejemplo De ahora Lo tengo que picar Otra vez Ahora, ahora Esperito ¿Vas a dormir? ¿Vas a dormir? No tengo cama Duerme tú Es que no sé Es que yo puedo dormir Pero hasta que tú no duermas No sé Es que eso Eso lo voy a buscar Porque creo que hay un mod Que te permite Que con que duerma uno O dos Si ya vemos varios Ya se hace de noche ¿Sabes? Ah, vale, vale Pero si tienes lana Va a darme Puedo dormir Me hago una cama en un momento Lana Lana no sé Sí, 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 sí Vente a mi casa Que hay dos camas Ah, venga, voy, voy Tengo yo el respawn Ahí en tu Pero vamos a dormir juntos, Jesús Yo Yo qué sé Que corro al aire, ¿no? Es que tiene Tienes las camas muy juntas ahí, tío Ok, de matrimonio Por si viene Y parienta Ah, a ver Cuando uno O cuando yo De eso cambia la sábana Sí Sí, no tengo comida, tío Me voy a morir, ¿eh? Eh, mira Yo tengo Una chuleta Por allá Ofu, ya Quiero que veo un teletabi Asesino, ¿eh? Vamos a empezar Ahí está A tu puerta A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda Ah, no, no, no No, esto ¿Esto quién es? ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah, puto! Quedame, tío, el enano Me mata, me mata Muerto, muertísimo 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 Y yo, cabrón Ayúdame, ¿eh, no? Y yo que estaba cogiendo Una cosa ¿Pero qué te va a poner a coger ahora? Ah, es el de las purgas Me va a matar, tío Me va a matar Me va a matar Ah, pero estoy aquí ¿Se ha muerto? ¿Este soy yo? ¿Este es mi cuerpo? Sí Este es mío Pues tiene que estar por aquí No, ha desaparecido Lo he visto yo Espera, está aquí fuera Duerme, duerme Corre, ven Que puedo dormir Ven, ven, ven Voy, voy, voy Ese es el de las purgas, ¿no? No, ese no era un teletabi Ese no era un teletabi Ese era uno de las purgas Venga, el niño ese Venga, puto Venga, vale, perfecto Esto se queda aquí El cuerpo no te molesta, ¿no? El cuerpo mío muerto aquí, ¿no? No, esto ahora viene La limpiadora y lo quita Lo voy a seguir Lo bueno es que si te mueres Ya no tienes hambre, ¿sabes? Vamos a dar un creep aquí Me coge más madera ¿No tiene el mod de las tumbas? No, lo vi Lo vi el mod de las tumbas Pero no lo metí Hay un mod que pone tumba Eso Pero el de dormir Sí lo voy a buscar, tío Eso creo que es un mod Y creo que es un porcentaje Si a lo mejor dice Por el 30% Tiene que estar durmiendo De los que estén en el servidor Si somos tres Porque aunque duerma uno A lo mejor Te vale Para que se haga de día ¿Qué va, tío? El servidor Va lentísimo Se me quedan todas las Me vas por el directo, ¿no? Es que no sé, tío Me extraña Pues esto no me ha dado A mí nunca problema Ahí estamos cogiendo por aquí Es que de comer ¿Qué como, tío? Voy a plantar Voy a tener que hacer plantación ya Para hacer trigo y hacer pan La única manera Sin animales De animales a carbón Yo como puedo llevar animales Mira En la barca No se puede llevar, ¿no? En la barca se pueden montar Lo que pasa que es complicado Pero hay un mod Hay un mod Que yo he metido Muy buena AndySword de 16 Muy buena Hay un mod Que es Que se llama No sé cómo se llama Hostia De cerrar el juego Hay un mod Que está aquí Que es El objeto Se llama ¿Dónde está, tío? Estaba de lo último Es un objeto Que es como una vara Que tú capturas Los animales Pero es muy caro Hace falta hasta diamante Creo para construirlo Y es que había un mod Que es de unas redes Que captura los animales Pero ese mod No valía Para la versión esta Y no lo podía meter Entonces Para tú llevarte Por ejemplo Una vaca O la metes en una barca O con trigo en la mano Te sigue Sí, pero No cruza el agua, ¿no? Sí Y va lentito Si te viene nadando Detrás tuya ¿Dónde está el mod Ese, tío? Es un Es un bastón, tío Es como un bastón ¿En verde? No me sale ahora, tío Y lo vi ayer Yo lo estuve aquí Mirando el bastón ese Aquí está El lazo El lazo Ah, el lazo El lazo Pero es muy caro Porque es Un lazo Una rienda Y ahora tiene que poner arriba Dos bolas de line Que eso es dificilísimo Conseguir Y dos de diamante Sí, complicado Sí, complicado Eh, voy a cultivar Voy a cultivar Una semilla Una semilla Más serio Todo esto No me da semillas, tío ¿La jarga además se puede cocinar y comérmela? ¿En serio? Para la cojo ¿Qué dice eso? Para los animales que tengo que tener en la mano Eh, para las vacas, trigo ¿Y para los pollos? Eh, para los pollos, semillas Semilla de qué, tío? Semilla de trigo Que se coge el Partiendo la hierba Tú sabes La hierbecita Esta normal verde Que sobresale del suelo Sí Eso se va partiendo Y va dando semillas Pues esas semillas Que se plantan Y después te da el trigo Esas son las semillas Con las que te siguen los pollos Que estoy yo cogiendo Aquí Me da muy poca, tío Llevo cinco, ¿no? Me están diciendo por aquí Que las argas del mar Se pueden cocinar Y te da comida Pues ahora voy a ir por ella, tío Que tengo también Esto vacío, tío He escuchado algo aquí He escuchado aquí Un niño chico, tío Vale, vale, vale Yo creo que ya Con once Por lo menos Para ir haciendo un pollo pan Un poco pan Están todos los teletubbies Sí, sí, sí Están todos los teletubbies Está La aspiradora Y Y ya está Tampoco los teletubbies Tuvieran mucho Me tengo que hacer Una azada Que sea de madera Y lo voy a plantar aquí Cerca del agua Para no Esto lo voy a hacer ¿Eh? Bueno, bueno Aquí ¿No es esto? Sí He perdido la barca He perdido la barca Vale, aquí voy a plantar Todo esto De semillas 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 Fútbol club Vale Y voy a poner Voy a gastar ya Voy a gastar las dos semillas Ah, está aquí Aquí esto Aquí esto Y plantamos las dos semillas Que me quedan Yo creo que con esto Voy aviado El niño sol Falta ahí Pero el niño sol Seguro que tiene que haber algo Que sea el niño sol De los teletabies Vale Más cosas Voy Voy a hacerme Voy a picar Bueno, sí Me voy a hacer Un pico de Me voy a picar algo de piedra Y me voy a hacer Un pico de piedra Para hacerme Se añadirán más mods Sí Iré añadiendo mods Según se nos vaya ocurriendo Tengo ahora mismo 27 mods metidos 27 mods Que ya irán saliendo De 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 enemigos De cosas De un montón de mods Que son útil De utilidad De eso En las cadenas También hay muchos mods Hay mods Que hay un montón de casas De estas dungeons Hay un montón de monstruos Y eso Que ya investigaremos Y por ejemplo Ayer por la noche Estuvimos probando El servidor Y se nos ocurrió Meter el security craft Que es de ponerle El código a los A los cofres Entonces pues Conforme vayamos De esto Pues iremos metiendo Más mods Hay millones Más piedras Más piedras Se me ha acabado Yo pico Hoy va el servidor regular Yo creo que también La hora está Va por culo Ahora mucha gente jugando Bueno Voy a hacer un pico De piedra Un asha Un asha Salida de William Carval Yo para noche Estuvimos los tres metidos Jugando un rato Y iba de puta madre Tío No sé hoy por qué Me voy a hacer Un asha Que voy a coger madera Por un tubo Y un pico De piedra Vale Voy a poner Madera Como un loco Es un poco aleatorio Sí Depende Pero ahora mismo Va bien Tío De vez en cuando Esta madera Es la que yo quiero Madera de roble Es la que hay aquí Apuñado Y esta la voy a coger Yo voy a hacer Un castillo De madera De este Ahora como esta Está entre fuego Arde como la vaquita ¿Vale? 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 Por aquí me está dando brotes esto, ¿no? Esto quiere replantar ahora Suelta bloque ¿Brotes? No ¿Y uno? No 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 va a aparecer Bueno, seguimos Seguimos por aquí Límite de FPS No Eso se pone aquí Gráficos Detallados Fabulosos Rápidos Máximos Máximos FPS en máximos, ¿no? Sombras de entidades Esto hay que quitarlo Es que esto no lo he mirado Esto se puede quitar Muchas cosas Y te lo mejoras ¿No? Temaño de nivel de suavidad Brillo más 2 Ah, vale, vale Sin límite Vale, carajo Vale, vale Vale, vale Vale, hombre Pero bueno Pero ya está Se me ha olvidado Mira eso, tío Yo siempre Cuando he jugado en Minecraft Me he fijado mucho en eso Porque yo quería jugarlo Lo mejor posible Y esta vez no me he acordado Perfecto, dale, tío Eres un máquina, tío Te quiero, tío De todas maneras Hola, Jesús Hola, Jesús ¿Qué tal? Voy a hacerme una mini casita Aquí ya más o menos Hostia, comida, tío A ver si está allá el trigo Eh, y yo Pregúntale a tu gente A ver cómo se meten Los animales en la barca, tío ¿En la qué? En la barquita Tienes que empujarlo tú O que te siga Y que pase por encima De la barca Empujarlo tú En plan Dándole con el muñeco No con la mano, ¿sabes? Si no le hace daño ¿Cuánto puedo llevar? En una barca Uno nomás Muy buena, Fernan 42 Muy buena Pues mira Hemos vuelto a los directos Hoy Y la idea es que sí Que voy a jugar bastante Minecraft Vamos a hacer muchos directitos De Minecraft Vamos a jugar FallKai Seguramente otros días Y jugar videojuegos Pero Minecraft Sí, voy a empezar a jugar ahora ¿Vale? Tengo un servidor Con dos colegas Y es lo que vamos a A estar haciendo mucho En los directos Y voy a resubir Los directos al YouTube Por si queréis ¿Vale? Eh Me voy a hacer un Un horno Me voy a hacer un horno No tengo piedra Para hacer el horno Me voy a morir Me voy a morir Me voy a hacer una jarga A ver cuánto da la jarga de comida Hostia ¿Esto qué es, tío? Encontré aquí un Una cosa rara Raukoper Raukoper ¿Esto qué hace? Raukoper Un boke de... Pero esto no hace nada, ¿no? Ah, te hace el lingote ¿Y el lingote ¿Y el lingote qué hace? Hostia Hostia Esto es interesante, tío Esto es interesante He encontrado un producto raro Guillo Es cobre Cobre, cobre, ¿no? Cobre Eso es una caca Vaya Una cosa que encontrar ¿Qué tal alusionar, chapatio? Estoy ilusionado Y me pone uno en el chat Eso es una caca Yo, eso no se hace, tío Pasé un par a rayos, dice Yo puedo cerrar los animales En mi casa Claro Pero eso lo suyo Es hacerte Unas vallitas, ¿eh? Claro Pero es que no tengo Con madera Y yo voy Voy para tu casa Para dormir, tío Vale Dos palos Y un lingote, creo Para rayos Lo que necesita El editor de Granada El domingo Voy lentísimo Así que tengo Tres muslitos, tío ¿Tú tienes horno En tu casa? Sí A ver si me puedo hacer Ahí la La jarga Como el chef del mar Voy andando Como si me hubieran puesto La vacuna Ayer, ¿sabes? Para que tengo mal cuerpo O lentito ahí ¿Tú estás en tu casa? Sí Viene un zombie No Te has puesto la puerta A revés Acuérdate ¿Mod de habilidades y esas cosas? Eso creo que no De habilidades Eso no Eso no me hace mucho chist A mí Cosas que se puedan hacer físicas ¿Vale? Venga Te meto aquí carbón También Colaboro con el carbón A ver la jarga Esta cuánto va Qué mala cara Tiene el pollo Mod de habilidades Yo sé cuál dices tú Vale Yo sé Lo conozco de verlo Por ahí en algún vídeo Pero ese no Hace chiste Tengo un asedio Que tiene que ir por agua El mod de hechizel No lo puedo meter Lo intenté meter Meter El hechizel Lo intenté meter Chinito Que No me deja Porque No Cuadraba No cuadraba No Lo diré Lo diré Lo diré Lo diré Lo diré No ¿Cómo es la palabra? Carajo No cuadraba No es Que No es la versión Que no vale para esta versión Pero es la palabra Lo que quiero sacar Compatible Me cago en mi Muerto Que no es compatible El chisel No es compatible Con esta versión Y no Tengo la 1.16.5 Que ya está La 1.17.1 Creo Vamos a ver La jarga Cuánto da Dice Pero bueno Voy a coger un puñado De arga A ver si con eso Por lo menos Para tener Para tener de mientras Que se me hace el trigo Y todo eso Si yo cocino Todo esto Malo que tampoco Tengo mucho carbón O bueno Le gasto al muñón No está escuchando A mí también Ale Se lo he dicho antes Lo que pasa es que está hablando Por teléfono Creo Están las puertas Mal puestas No sé por qué Se la han puesto así Si eso se pone sol También Ahora Si consigo una Si veo una araña A ver si me da Para hacerme una caña De pescar Que eso si me gusta A mí un montón De pescar Vaya Aparte ¿Ves? ¡Hijo! ¡Hijo! Mira esta Puta Que tiene las dos mal puestas Ha puesto Ha puesto Ha puesto Dos pares de puertas Malamente Las dos Se pone solo Mira el puestos Bueno Esto es cobre Uy 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 No decina ahora Este yo no sé No creo que tenga El directo muy abierto ¿Esto qué es? Ah Pero el metal ¿Esto es metal normal? Ah Porque he metido un mod Que a lo mejor Te saca los Los ore así Directamente Puede ser Puede ser eso Que te saca ya El Que no hay que cocinarlo Vamos a ver por aquí Esto es metal normal ¿No? De puta madre ¿No? Este no Bueno Este si hay que cocinarlo ¿No? O es que El Minecraft nuevo Trae así El de esto Ah vale Que viene ahora sí ¿No? Vale 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 Que antes Antes te daba el bloque de hierro Y tú cocinaba el bloque de hierro No el El Mira 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 Este es revo Mira Mira Vaya Vaya cueva ¿No? ¿Y eso verde qué es tío? No Yo no me voy a meter ahí No Ah pero esto si lo quiero Que no me vea el creeper El creeper No 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 Hijo puta Cabrón ¿Esto es oro? No Esto no Me van a reventar aquí Es que quiero esto Para hacerme Para pescar a ti Para abajo Esto se da mejor con la mano Creo Mírale durmiendo Durmiendo la cita ¿Cómo se quitaba rápido La de esto? Con una espada ¿No? No tengo espada Y una tela de araña Tanto tarda ¿En serio? Con la espada Es que no tengo espada Tío Y el hacha no Con la espada Es más rápido seguro Yo creo que sí Necesito tres Creo Para hacerme una caña pescada ¿No? Madre mía Pero esto es una mina gorda ¿Eh? Este que venía a explorarlo bien Ah no Pero no me lo da Si lo pico con esto No me lo da Yo Yo porque no pude Tío Increíble esto Ah porque No Puta madre Yo ¿Ustedes estáis viendo Lo que me está pasando? Madre mía Madre mía Madre mía Me he puesto nerviosito Yo vaya Cuevote Hay una mina Naturadeza De madera Hay un montón de cosas Yo perdona Tío Jesús tío ¿Qué pasa? Te he puesto las puertas bien Porque las tenía las dos mal Estas dobles Ahora se te abren Por el centro ¿Ves? Si Ahora eso es lo suyo Tío Tú lo tenías mal puesta Yo no sé tío Yo No sabe No sabe No sabe Estoy viendo arga Ahí tiene arga Si quieres Si Las he visto Pero da muy poca comida Da Si Es verdad Toma Toma esto Toma esto Pero esto Está sin cocinar ¿No? Da igual No Pero si lo cocina Te da más comida Claro Las cosas cocinas Te dan más Pero es que no lo puedo cocinar Tío En el horno Cabrón Lo mete Pone abajo el carbón Que está puesto Que yo te he puesto También el carbón Y lo pone arriba He probado antes He probado antes Pero no No sé No sé No sé ¿Cómo que lo sabe? Lo mete Ya está A ver He probado Ah no Pero no tengo Ah pero no Aunque no tenga carbón Si le mete madera Creo que también Funciona Como es para hacer la valla Vamos a hacer la valla Vamos a hacer ya Yo le meto aquí Yo le meto esto Y le meto aquí Por ejemplo Esto tarda más Pero ves Tú le pones abajo El carbón O la madera En el horno Y arriba Pone la carne Y se cocina Te sale Cuando pasa un rato La flecha Se va cargando Y te sale A la derecha La carne Ve Carne de ciervo Cocinada Es revo Veganos Es un buen nombre Para el servidor Veganos Tú tienes palo ahí Ahora mismo no Pero para los ecos Con la madera Se hace fácil Que lento crece esto Tío Tú sabes Que lo que tú tienes Abajo de tu casa Es una mina Cordísima Pero Minas De esas de maderita Que tiene dentro Que si se investiga Hay cofres y todo Bueno Por eso he hecho Aquí la casa Me voy a hacer Una pala También Ahí quitando Un poquito De De tema Que te quema Vamos a meter A lo mejor Mod de hablar Tío ¿Por qué? Me he comido Un filete Sí, pero Sí, claro Lo podemos meter Ese hay que buscar Porque ese no sé yo Cómo se llama Adiós Leo Pote Muchas gracias Ahora, carajo Vale Voy a limpiar Un poquillo Esta zona Hay veces Que hay que picar Dos veces Tío Vale Vale, más o menos Esto es la zona Más o menos Y Me he quitado Otra línea Yo quedé por agua Porque es que Tengo una serie Para morir Yo quiero Yo quiero Se ha ido Bueno mi pana, ahora le pregunto Vamos a caer una Vamos a caer una ¡Felicita! ¡A la vuelta! Hostia, ya no se que te iba a preguntar, tío ¿Tiene cojones o no? ¡Yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Está Rebollano? Reboll, sí, ya quizás Hostia Que le está atacando uno Ya, pues se decía hostia O le está atacando, algo habrá hecho Reboll No lo oigo, eh No, no, no está en el dispuesto ¿Verdad? 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 esta otra bala siempre hago lo mismo me hago la cosa y cuando en vez de cogerla cierro el de esto el Juju ve este juego y le metes fuego al ordenador que viene la noche, que vienen los teletubbies lo que quiero hacer es poner esto ¿el suelo de qué madera lo que pone? de madera normal de madera procesable con el suelo vamos a ponerlo ya y lo que hacemos por ejemplo vamos a hacer un cuadrito así muy pequeño no me pone ¿verdad? que hay que dormir no me he hecho la espada todavía tampoco voy a hacerme una espada bueno ahí tengo yo metal ahora me he hecho una espada de hierro voy a dormir ¿no? voy para allá aquí ya hay uno esperándome aquí ¿quién es? es Rayaco ¿rayaco quién es? no dejes las puertas abiertas nunca de la casa te cuelan los bichos y tienes que iluminar más la casa sí, por fuera ¿no? y por dentro como tengas oscuro dentro te puede surgir un bicho dentro un saludo a Pablo y practica más el ping-pong Pablo que te ha pegado una paliza a tu hermano yo duerme ¿no? sí, voy no, no, no te he visto vamos se quita la lana bueno, voy a hacer un cubículo ahí para más o menos para tener las cosas a guardar eso lo he escuchado que es un pink axolol ¿esto qué es, tío? un bicho muy raro, tío, aquí buena, Tomás ¿qué pasa, hombre? muy buena pues mira y yo, oye, yo no sabes lo que me encontré ayer por la noche, tío ¿aquí? sí ¿por qué? un edificio pero que no tenía puertas ni nada y ahora había un nota adentro claro y lo maté y me ha dado un montón un montón de cosas, tío claro, eso son las dungeons que hay que entrar e investigar y matar a los de dentro y cofres hay un montón por ahí pero eso hay que tener cuidado porque entrar solo es peligroso porque suele haber mucha gente hay algunas más chicas había una una más claro pero hay algunas que son muy grandes y yo y yo, Rebo ¿qué pasa, hombre? nada aunque sí que he recuperado todos los chistes que me ha caído en la mina bajo del todo ¿has entrado? he entrado, sí hostia, qué bueno yo he entrado en la mina esa ahí medio que he cogido unas pocas de cosas de... ¿me ha visto? ¿rebo? ¿te ha visto? la tiene ya no estará bien ¿no va? y como... tengo una albañila ahí trabajando ¿cómo ha hecho los cristales, tío? yo no sé, Guillo el cristal se hace cocinando arena de playa arena de playa lo que es arena la arena blanquita esta de la orilla de las playas entonces se cocina y te da la... vamos cocinando a ver te quito unas pocas de cosas rebo vaya, hombre bueno, ya tú otro día me la das y yo, es que por ejemplo no tiene ningún cartel, tío tiene que tener un cartel para saber quién soy si no, yo, yo... es que hay mucha gente en el serve, tío tú cuela, tú cuela eh... Alepite, muy buena Alepite Teletabi hay por aquí por aquí hay Teletabi que... Tomás, lo que te decía que muy bien eso que hemos vuelto a los directos y vamos a hacer directitos jugando y eso a estas horas por las tardes nos meteremos el verano muy bien el verano tranquilo lo estaba explicando antes voy a resubir los directos a YouTube lo he pensado voy a subir estos directos jugando y eso a YouTube y es que está explicando hoy todo lo que vamos a hacer el primera media horita del directo está explicando un montón de cosas de lo que vamos a hacer los directos de cómo va el canal y eso, ¿vale? y la idea es esa que hace directito a estas horas después de comer hasta las seis y pico y... aunque haga directo a otras horas pero bueno la idea es esa y de videojuego y ya está ¿cómo te ha metido la cabra, tú? pregúntale a Jey ¿ergué, ergué, ergué? ¿cómo ha traído tú la cabra? ¿cómo la trae al final? ¿en el barco? en el barco ah en el barco y tal la cabra es que la cabra no sé cómo te pone una semilla ah, la cabra es la semilla la semilla sigue la... la cabra sigue la semilla la cabra la semilla no, una cabra no es un pollo pues una cabra ¿y yo esto qué es, tío? uy, uy tengo unos tirones tengo un tirona está ahora a regular esto, ¿no? ¿eso qué es, tío? pointe distrote y yo los animales cada animal si tú te pones la mano cierto cierta comida te sigue por ejemplo los pollos te tienen que poner semillas las vacas te tienen que poner trigo los cerdos zanahoria y te siguen si lo tienes en la mano entonces te lo lleva donde tú quieras o si lo empujas así con el cuerpo o pasa por encima de una barca el bicho se mete en la barca y puedes llevarlo donde tú quieras pero lo suyo es si no está muy lejos que te siga con la mano que te pone lo que sea vale, vale, vale uff, ha servido fatal hermano y va mal tío ha llegado media hora para comer hostia el minecran andaluz ¿verdad, tío? ¿sabes qué se puede poner el minecran andaluz? en idioma le da español andalusía hostia me ha salido el huevito no dale, no dale, no dale voy a ver que es lo que es que se me ha cerrado el huevito se me ha reiniciado yo, francisqui francisqui vamos a tener la fiesta no, yo lo puse en andaluz ya a una época de esto lo tenía yo en andaluz ahora, ahora, ahora listo y yo ponerlo, ponerlo ponerlo en andaluz ¿se reinicia? sí, pero vamos te pone donde estabas vale, vale tío, qué malvado es esto, tío ¿esto qué dice en español? arga arga ck arga ck, tío tronco de quejil quejil ¿cómo vuelve? es que no pone todo espiocha de piedra en vez de pico espiocha de piedra tío, qué mal, tío va esto está todo más o menos organizado después me después no haré nada pero más o menos la del orden no, no se me pone en ese idioma tío ¿pero lo has puesto? a ver ah, sí español ahora hay muchas cosas que le cambian nombre que hay unas cosas muy graciosas, tío esto es pero dice asha con x de piedra arbero, tío arbero mira, en vez de esto es lana no sé si es lana no sé qué pone cordé hilo en vez de hilo pone cordé en vez de manzana pero piocha es muy bueno tablones andaluz vale creo que he encontrado un pueblo que está ahí lo lejos y yo esto que es que te ha encontrado y yo yo qué sé aquí hay un edificio súper harto claro, pues ahí no vayas a entrar solo que te revientas para que entre ustedes y me lo quite y todo hombre, eso cuando lo llamo hay que repartirlo después venga, venís para acá pero si no tenemos arma ni nada y no se puede entrar así eso hay que entrar un arma en morada, tío vamos a tener un arma en morada sí, una espalda en morada una espalda en morada no, eso no es morada eso que está encantada qué encantamiento tiene no sé, yo me la he encontrado sí, pero si tú lo ves si tú la abres te lo pones ah, pues pero este es muy bueno si tú poner el tecla el ratón encima en el inventario te dice qué encantamiento tiene pues mira ahora mismo otro día sí ¿dónde lo pones? pues ahí viene un montón de... rompibilidad 3 ¿cómo? irrompibilidad 3 chía, eso es del carajo eso es que no se parte ¿y qué más? ¿eso no más? ¿qué se pone? espérate daño de ataque 5 sí velocidad de ataque 1.6 espada de piedra ah, pero es de piedra una mierda sí, pero tiene irrompibilidad espada de metal hay que hacerla creo que viene para mí creo que viene para mí va a faltar esto tío va lentísimo sí, sí reiniciamos el servidor no, no, no espérate ahora parece que va mejor ¿qué pasa tío? he picado un árbol entero y ha vuelto a salir otra vez entero hostia, me ha matado ha sido te lo dicho Zulibal ha sido asesinado por vindicador te he dicho que tú no te puedes meter ahí que esa gente sin armadura te revinta no me parece bien no, no y lleva más cosas ahora tiene que ir para allá droga yo antes que se lo voy a quitar como son ton mía son ton mía dice te has robado reloj nos han hecho hoy ¿no? sí, sí ah, mira ya te veo ah, coño que estés aquí allí sí, no y no rebusque tanto tú eres un rebuscado yo me meto todas las noches para ver lo que da en hecho nuevo lo que voy a poner ya mismo voy a poner aquí un seguro en la puerta como el del castillo de Drácula dentro de una de aquí nos gustan mucho ustedes de mirar se mete a ver lo que ha hecho y ha robado también sí, sí me meto antes de hacer nada me meto a ver a usted ¿las calzas no se le pueden poner llaves? sí seguridad seguridad una puerta hay unas puertas especiales eso es el security y ticra ese que metí para allá estoy llenando por aquí la altura tiene que ser esta aquí abajo el agua no tengo más madera pero a mí voy a cambiar la opción esta que tenía yo de casa no me hay que poner mucho de esto mucha madera voy a tener que plantar un montón rebote rebote ¿estás por aquí? ¿dónde estás? mira, aquí hay un montón de vacas ¿estás por aquí? no te lo voy a poner más no te lo voy a poner más corta norte ¿estás al norte o algo? oh, tío, es que está al norte aquí, aquí está al norte aquí al lado del cuerpo está, tío está esperándote sí, sí, sí totalmente arriba, dice ¿te va a venir otra vez? mira, viene, viene, viene vamos, que viene no que me va a matar vamos sí, yo sé cuál es Ale pero ese no me hacía mi chiste me gusta más este yo lo he visto hay varios hay otro que eran que se cae como así de lado también creo que es Yeyo un viejecito ¿eh? de los cuerpos que se mueren no se quitan claro, el viejecito es mío oh, Dios, hay tres días sí, eso no se quita hay mucha gente, tío hay mucha gente aquí mucha gente no vengáis, no vengáis son otro equipo me voy a tapar esto con esto mismo tengo un vitalere, Yeyo pero en realidad ¿la realidad? no, hostia ¿te la ha hecho? no, yo que sé me la da un teletubbie hostia, sí, tío es un mod de instrumentos yo no me acordaba de ese, tío instrumentos ¿cómo eran, tío? hay unas pocas de cosas ¿cómo se llamaba ese mod? ¿cómo se llamaba ese mod, tío? ¿vás guitar? ¿cómo? ¿vás guitar? ¿vás? ¿yo en serio puedo tocar cosas? claro ¿pero vas guitar todo junto? no, preparado ¿con dos S? vas, sí debajo, vas y tal no me sale nada, tío ¿cómo se llamaba ese mod, tío? ¿tiene que haber más instrumentos? ¿el instrumento? no, no sale pues estará en inglés no, pero en inglés instrumento ¿eh? ¿de mi guitarra? tío, tío este edificio hay que tirarlo ¿cómo se llamaba? ¿qué llamaba este, tío? el forniture que es de decoración eso está muy guay hay un montón de muebles de decoración muy chulos estos son estos son espadas a topepinos, ¿eh? hay un mod de armas de armas que hay un millón de espadas de asha de no sé cuánto de todos tipos hostia, un patinete, tío este patinete de los teletubbies esto se puede se puede se puede craftear, tío hostia, qué guapo las tabinatillas las tabinatillas también esto es lo del keycard este es el del security que a ver puede poner la de escáner de retina te puede poner la puerta a un escáner de retina para que se te abra más que cuando tú vayas no me sale, tío aquí el mod ese, tío a lo mejor no sabe, tío ven eh, Killo ¿por qué no iniciáis ustedes? espera ¿sabes? ah, puede ser por el por el chupillo eh, Yello inicia tú el server ¿entero? a mí es que me da sí a mí es que me da error porque tengo la protección de anuncios, tío ¿pero va malamente ahora o qué? a mí me da tirones de vez en cuando eh, lo reinicio vengamos, reiniciamos a ver, a mí el juego no me va mal pero yo qué sé lo mismo es por espera eh, ¿nos vamos para casa o o no, da igual si se reinicia de cerrar Minecraft vale y y sí ya, ya estamos fuera y le voy a reiniciar es que no sé por qué a mí me da error eso, tío ¿qué pasa? ¿hay alguien por ahí en el directo? os habéis ido ya todos, marditos eh, vamos a reiniciar el servidor a ver si va en puño mejor pero bueno qué calocha qué calocha el del ping pong jejeje pues vamos a reiniciar el servidor pero vamos yo creo que el problema no es de de reiniciar ni nada simplemente que hay veces que estos servidores que son gratis pues vaya un poquillo peor y y a lo mejor para peor porque haya más gente usando servidores o lo que sea no sé en tortillas en tortillas no, no en tortillas no, no tengo un servidor con dos colegas para nosotros para hacer nosotros nuestras cositas qué caloma grande voy a poner el aire un rato aunque haga ruido me vais a permitir que ponga un poquito el aire aunque haga ruido por lo menos por lo menos mientras se reinicia el servidor ¿vale? ¿me escucháis? ¿qué pasa? ¿ahora? ¿me escucháis? sí ¿escuchas el ventilador o algo o qué? no yo he puesto mi aire un poquito tío porque tengo más calor que la hostia lo quitaré mientras se reinicia esto porque es que hace mucho ruido también ¿qué? ¿funciona eso o no? está todavía reiniciando gameplay en un aeropuerto en un aeropuerto jajaja un momentito por favor que se refresque esto cinco minutos nos conviene más hostarlo vosotros ¿qué quiere decir? es que hemos cogido un servidor de estos de eternos porque así cada uno puede mostrar cuando queramos ¿sabes? público esto es gratis me gasta dinero en un servidor de Minecraft pero estos son gratis y nosotros pues como no vamos a jugar siempre juntos pues cuando uno quiera pues entra y lo abre no, no porque a mí me molesta también el sonido porque se me mete por el altavoz y los cascos y me molesta un montón pero los pongo un ratito que se refresque esto y ya está esto está reiniciando esto tarda siempre un poco veinticinco veinticinco no, hay más veinticinco 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 ah, sí, sí, sí veinticinco sí, sí, sí sí, sí sí, porque yo recordaba un cuatro pero claro anoche metí murder security sí, 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 sí claro, eso es lo que os quiero decir que el problema es que si yo hago un servidor en mi en mi ordenador es decir con mi juego no, todavía no todavía no yo puedo crear mi partida y que mis amigos se unan a mi partida entonces el servidor es mi partida pero para que ellos jueguen tengo que jugar yo entonces por eso lo hemos hecho aquí en unos públicos de esto porque así mi colega si quiere entrar solo por la noche entra no depende de nadie no dependemos los unos de los otros más jugadas ¿sabes? un momento ahora vengo porque si yo creo una partida en Minecraft y ahora ese yo creo un servidor con mi de esto con mi de esto yo le mando ese enlace a mis amigos y se unen a mi partida entonces el servidor lo llevo yo lo que es mi ordenador y mi perfil pero claro dependen de mi para jugar o yo dependo de uno de ellos ¿sabes? lo estoy diciendo bien ¿no? es lo que yo pienso ¿no? es la idea el problema que nosotros le hemos visto a esto siempre porque incluso de esa forma el juego iría hasta mejor pero dependemos los unos de los otros para poder jugar eso es un rollo con la pringada como me bebí un litro de agua en un momento niño con la pringada con la pringada el bochero que me he encajado venga ya está el servidor abierto ya podemos entrar yo sé que creo que hay varias hay varios tipos de páginas de servidores pero aternos es la mejor entonces ¿para qué te va a meter en un de esos que va a ser peor que ese? ¿eh? ¿y no era lo de los teletubbies eso que se suena así? no, no ahora no está el cristóbal el cristóbal la dicadi pasa página hemos volvido pero vamos a hacer mucho estamos jugando a la minecraft cristóbal videojuegos y cosas ya antes hemos estado un rato charlando diciendo tonterías pero ahora estamos en el minecraft lo que pasa es que hemos tenido que reiniciar el juego aquí está ya el trato este ¿dónde está tu casa? y ellos mi casa pues ¿para lo este? no, no me acuerdo cerca de la mía está cerca de la tuya tío no la veo que es la que es una isla y podés ir podés irle a tu hija que se haga socia del canal del niño del ukelele para ver la serie de minecraft mi casa está en el juego al este tú te pones mirar ¿no? al este al este no, no, no al este no está no, no al este no está norte, sur este ah, sí al este al este no me ha que ir agua claro depende de donde tú estés yo creo que si tú te pones mirando al norte mirando al este mirando al este es que yo creo que la tuya está ahí está para para el oeste donde yo estoy en fin la orientación esto va peor que antes no, pero ahora tiene que esperar un poquito sí, las coordenadas las podemos mirar también pero ahora para explicarle yo a otra gente cómo mirar las coordenadas tenemos que esperar un poquito ahora que cargue todo ¿tú dónde estás? ¿tú dónde estás? voy por tu casa yo creo que esto es tu casa esta no es tu casa carajo es de maderita tío esto no va va muy lento cargando muy lento espera un poquito que recargue el tema el caso es que estoy quitando bloques y se quitan pero no no, no, no pero no se están quitando van a aparecer ahora cuando se vuelve van a aparecer ahora mismo no, me come y no me come pues estamos veados si, te pones aquí arriba en línea no sé qué un momento va bien no, no, no run tips esto de ti no lo ve no lo ve todo aquí voy a perdí para para software funciones estoy jugando un pc si, en ordenador dice las tres mías y yo pero si es que la he hecho en un momento Cristóbal la casa la he hecho en un segundo porque tengo que guardar las cosas ya iré mejorándolas ya de momento parece que va un poquillo menos por lo menos ya puedo comer estoy comiendo y me estoy subiendo la vida tampoco te crees tampoco te creas vale voy a intentar hacer algo aquí voy a poner más madera el trigo como va el trigo le está costando una vida gracias soleta 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 ti no el problema es para buscarlo aquí ¿no? tiene que poner soleta como lo escriben ellos con la c Bueno, no sé. Sí. Es como malo, tío. Ya no estás judo. Tío, ha perdido la barca, tío. La barca decían que... Tío. Sí, pero me he bajado y la ha perdido, tío. Es que no va bien, tío. Es que no va bien, tío. No va bien, ¿cómo? No sé. Me he bajado de la barca y ha desaparecido. Mártelo. Yo, allá... El aire, ¿no? El ganso. No, no. Un ganso que hay aquí. No, no. No, no. No, no. Estoy picando y no se quita. Mira, ahora está bien. Muchas gracias, Ale. Estaremos aquí muchos días, estas horitas, ¿vale? Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. ¿Qué me he pegado hoy esto, hermano? Un saludo. Un saludo. Un saludo. me voy a convertir esto, me voy a hacer una puerta para tenerlo aquí todo esto bien encerrado necesito carbón, porque es que me van a salir aquí todos los bichos bien, bien y es un pico de hierro, tío y por carbón y por cosas se me acaba el pico, me subo Yeyo que le ha conseguido el progreso no es hierrónico vaya me voy a bajar la mina, tío que minaza que tiene el muño abajo adiós monotachot, muchas gracias, hombre ¿tú tienes cama, Rebo? sí, tengo pues vamos a dormir yo duermo con el muño, en la misma cama juntito, estamos durmiendo papá porque tenemos ahí una cosa, ¿para qué no queremos decirlo público? venga voy tú estás en tu casa, ¿esú? sí yo creo que ya podemos dormir no, te veo no espera un poquito muñoz ha hecho aquí un retrato, un chulo, tío vamos vamos vaya a bajar la mina si voy a bajar, tío, a coger carbón muchas gracias, Pedro Moreno Salado por seguirnos muchas gracias, bienvenido welcome es que y ellos que roncan mucho, tío esto se le puede dar la vuelta mira a esto se le puede dar la vuelta y ponerlo de otra forma ¿de otra forma cómo? no sé, para abajo claro, pero lo tienes que poner, por ejemplo si tú aquí lo quieres poner para que se devuelve esto tienes que poner aquí ¿sabes? no entiendo es que no sé a qué te refieres con darle la vuelta lleva en torcia, guillo o a la mina eso yo es que no tengo carbón si yo por eso voy a la mina porque necesito carbón pues yo creo que aquí mismo, ¿no? porque me voy a hacer una espada, tío me voy a hacer una espada ahí en un momento me voy a hacer una espada ahí en un momento me voy a hacer una espada ahí en un momento ¿dónde vas ahí? por aquí, ¿no? por donde sea hay un montón de... aquí hay carbón, pillo sí, pero no... no lo gasté todo ahí si no después te va a quedar si no coges más seguramente cojamos ahora carbón ahí abajo es una espada de hierro es una espada de hierro un huevo frito hecho ¿un huevo frito hecho en serio? sí, sí estoy enciendo, mira jajajaja sí, gracias no sabía que no iba a ser un huevo frito jajajaja no sabía que no iba a ser un huevo frito jajajaja mira, revolido, puta como hago esto el carbón y... 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 y aquí es carbón aquí no... o te iba con... la... la... la zeta ¿la zeta se puede implantar? la zeta... la letra... la letra... ¿lo que es la letra zeta o...? La semilla la puede plantar. Tiene que ser semilla antes, creo. ¿Pero cómo hago semilla? Eh... La pone en el banco y sale semilla, creo. Esa entorcia, tío. Aunque me hace saltar el capón, pero para bajar aquí hay que hacer esa entorcia. Mira que la hemos tirado a la casa con la mina. Tengo que ir entorciando todo, que esté todo iluminado. Que se vaya iluminando todo para que podamos bajar más veces. Y no haya bichos esperando. Aquí está un bicho, me cago. ¡Pasa página, Cristóbal! Entra acá, entra acá. 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 No le eches cojones, porque no estamos nosotros para allá. ¡Ah! ¿Y hasta aquí? ¿Y hasta aquí? Bien. Hostia, un creeper. No te acerques que te explota el creeper. Ah, no pueden subir, no pueden subir. No pueden subir. No pueden subir. El tele-tabby. El tele-tabby. ¡Venga, pelota! Puto. El rebote ha dicho que no te acerques. Ya está, hostia. Ya ha muerto. ¡Hostia! ¿Qué te he dado verdad? El rojo con un filete y todo. Me va a matar ahora. No, si quieres, tío. Si es que esto fiti, ¿cómo está esto? Si es que aquí esto es la mina de la muerte, tío. Esto es la mina de la muerte. ¡Madre mía lo que hay aquí! ¡Dios mío! Me cayó, tío. ¡Ayudadme, por favor! Voy poniendo antorcha. Lo que tiene que hacer es poner antorcha. Estoy aquí, estoy aquí contigo. Ahí viene un bicho. ¡Bajo, bajo! ¡Para atrás, para atrás! ¡Oh! ¿Dónde está el zombi, carajo? No, no, es que... Está aquí, está aquí, está aquí. El zombi tiene esta espada, niño. Claro, claro. Veníse, veníse. Vamos, subió. Tengo que bajar. ¿Por dónde hemos bajado? Vale, vale, ya va. Por el agua, por el agua. Creo que era por aquí atrás, ¿no? ¿Subimos? Yo subo, ¿eh? ¿Cómo era? ¿Cómo era para subir? Al control, ¿no? A la... Tío, que cago, tío. Que no puedo subir, tío. A mí me ha pasado antes eso de darle el agua. Me mata, me mata. Me ha matao, tío. Me cago un tío. Tío. ¿Qué haces aquí? No puede ser, tío. No puede ser, tío. No puede ser. Estoy haciendo un de estos como el fornite, tío. Una casa. Para que no me mate. Es que hay un arquero, tío. Es que hay un arquero, tío. Tío, me ha matado, tío. Otra vez. Me he caído en el... ¿Cómo lo dice que hay ahí? Me he escondido, te he escondido en un boquete, tío. Me he hecho un boquete y me he escondido. Es que encima, si el servidor va a regular... Claro, te vas a pegarle y no le da. Claro, no... No te... En verdad no le está dando bien. No lo matas bien. Es muy difícil. Bueno, yo he recuperado ya mis cosas por lo menos. Esto es lo que hay que seguir bajando de vez en cuando. Eso, te para un poquito. Va poniendo antorcha. Contra más antorcha pongamos más iluminados y cuando vengamos otra vez ya no hay bichos esperándonos. Se supone. Y coge hierro, tío. Hierro es lo más importante. Todas las armas y todos los picos y todo de hierro es mejor. Hay una araña aquí que me está viendo, me está... Diciendo cosas. Cosas más carboncito. El carboncito, el carbonciti. ¿Y yo dónde está mi muñeco, tío? Que está aquí en mi última muerte y no está. Un poco de mis cosas. ¿Cómo va a hacer eso? Ayer te pasó lo mismo. Oye, tío. Tengo aquí un montón de gente. Aquí. Y yo, pues yo he bajado y en la última muerte mía estaba mi cuervo, tío. Ahora bien. ¿Cómo se sube para arriba, tío? ¿Por dónde? ¿Por el agua? Sí. Pulsando el espacio. Te metes de dentro, ¿no? Claro, dentro tiene que ir pulsando, ¿no? Y va subiendo. Lo que pasa es que a mí me ha costado antes de trabajar porque se te va mucho el muñeco. Porque no sé por qué corre mucho, tío. Normalmente yo juego al Minecraft otras veces y buceando no corre tanto el muñeco. Y es que ahora corre mucho. Entonces te... Se te va. Se te va, se te va. Eh. Qué malvado, tío. Que te... Hace un siglo. Carlos II. Se lleva perfecto, tío. Sí, estoy adaptando de coger carbón, tío. Yo. Ya. Flotao. Un clipe, tío. ¿A quién? ¿A ti, Muñoz? A mí, pero no me ha dado. No me ha dado. Yo sí, güey. ¿Dónde estáis? ¿Estáis aquí arriba? Yo estoy en el... Ah. En la mina, cogiendo todavía cosas. Vale, vale. Yo estoy más abajo. Estoy abriendo una zona que está todo oscuro. Pero madre mía lo que hay aquí abajo, tío. Bien. Es que es un zombi. Es que no me atrevo a darle, tío. Es que me la va a dar. Es que me la va a dar mortal, ¿sabes? A ver, a ver tú. Ok. Pfff. Es que esto es una mierda, tío. He picado este bloco chinta veces ya, tío. No, no. No te he visto, gente. Ah, estamos aquí todavía. Vale, vale, vale. Tío, buena antorcha, tío. ¡Hostia! Lo de Po, tío. El arito rojo de Po. Esto sirve para hacerte el patinete. De Po. El Teletubbies. Yo mismo me hago yo el patinete. El Xiaomi. Depo. Tío, tenéis que venir aquí donde yo estoy, tío. ¡Mire, mira! Hay una cosa que no me toque. El revo tocando el ukelebe, tío. Con un zombi detrás ahí. Bueno. Tío, gracioso, tío. Interesado. Y yo, si tú pincha... No. ¿De qué mod es, tío? Eh, tío. Si tú le pasas el cursor por encima, te pone el mod. Espérate. No sé. Lo ponen. El mod es... Abás guitar. No, esto no es el mod. Es que no pone nada. Pone, vas guitar... En la... En la... Es que no sé. No sé a qué te refiere ya yo. Las letras que te salen, ¿no? Yo, aro, cuando tú pasas por encima... A ver, envía... Mándame el correo. Digo, mándame... Ah, bueno. Déjenme el de eso. Que yo lo ve. Qué... A gitar... A gitar... Laydown... Sandrim. Pero, ¿esto de dónde es, tío? No dio un teletapi, yo que dije. Gátelo, gátelo. A ver... No, no, toma, coño. Gátelo, y yo no... Arroba... Bass... No. Buena gacha fly. No pone escalomejón, es un mod de cosas, pero no se puede craftear, ¿sabes? ¿Y ellos qué significan? School sensor ¿No? School sensor Ah, vale, ahora, ahora School sensor School sensor de escuela Un tertabi Me mata, me mata Uy, uy, uy School sensor, no sé qué, tío Puede ser algo del security crash, de algo de... Un sensor de algo, ¿sabes? Necesito comida, tío, no tengo Una manzana No sé, he bajado aquí abajo y aquí un montón de cosas, tío ¿Eso qué? ¿Qué está ahí tocando? ¿Está ahí tocando ustedes un instrumento? No Hostia, mira, 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 mira las canciones, tío Ahí tiene un viaje ¿Y cómo? Pero tú, ¿qué tienes? ¿Otro instrumento? ¿Rebo? Entonces, esto que estoy escuchando, ¿qué es, tío? ¿Te has puesto, no? No, es que los teletubbies también cantan, ¿eh? Es que a mí es un hombre de un teletubbies, creo Es que yo creo que aquí hay un teletubbies que canta, porque lo estoy escuchando Sí, sí, es que hay uno que canta, pero estoy escuchándolo por aquí Pero me voy a ir porque... Por burblería Por burblería Yo no tengo... ¿Y eso qué es, copo? ¿El musical instrumento? ¿Qué dicen? ¿Y yo podéis venir? ¿Y yo eso lo estoy haciendo ustedes o el juego? ¿Qué es? ¿Hay alguien ahí? Ahí, ahí, tío Sí, 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 vení, vení, ¿eh? Es que estamos arriba Es que... Es que no está el muño, no podemos dormir Yo no necesito comida, tío No tengo nada Ah ¿No escucháis, tío? Cago de ahí ¿Qué tal? ¿Serás como un monstruo, tío? Claro, pues serás un monstruo Pasa que nosotros... Tío, es que aquí... Ahí hay una puerta, un pasadizo Claro, pues eso es que hay o hay una dungeon Ahí no te vayas a meter Ahí te van a matar, no te metes ¿Un adanño qué es, yeyo? Un adanño es un sitio... Es que no sé cómo explicártelo Un sitio que hay un monstruo Y hay cosas para coger Hostia, que está aquí, tío Que está aquí Ya la han perdido todo Ya la han perdido todo No, no, esto está claro Vamos Esto de ahí, hombre Claro, así... Esto es el sonido que yo estoy escuchando, tío A ver Ah, claro, esos son los monstruos No tengo nada para comer Ni para nada, tío Ni tengo luz aquí Ni hostia Tengo carne podrida Si quieres, guillo No, no, yo voy a ver si tengo aquí... Trigo, tío Que tengo yo plantado Me voy a iluminar la casa de momento Vamos a ver que es ambicio Y el Porsche Me voy a iluminar la casa Y el Porsche A esto lo voy a intentar yo matar, eh Ya... Guarden Guarden ¿Cómo es? Guarden Guarden? Guarden 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 Guarden, ya los tengo muertos, eh Ahora no vengas ahí, eh Ahora no vayas a venir, eh Ah, pues va, hostia Ahora, ahora cuando hay que ir Yo ahora no tengo Vamos a hacer de noche, tío Mira, 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 mira Vamos a dormir Hay que dormir Es que el muño ahora mismo no puede dormir Es que está metido en la cueva No, no, pero yo me voy para arriba Es que yo no tengo comida Ni tengo mierda para mí, tío ¿Me meto aquí? Voy para allá Voy a quitar esto de aquí Vamos a meter carbón Y aquí vamos a meter El hierro Para cocinarlo Tengo aquí oro Me voy a hacer Unos cofrecitos Para guardar cosas ¿Cómo se decía el cofre? ¿Sí, no? Ahí está Vamos a meter esto Vamos a meter esto Vamos a meter esto Vamos a meter esto Y... Es de esto Si dormimos dos No se puede, tío Creo que no Ya hemos hablado De que voy a buscar un mod Que hay que si te permite Que con que uno duerma Vale Pero los tengo que buscar Pero es que no sé por dónde es Esto lo voy a guardar Porque esto es muy útil La red Y yo sin comida Y una plantación que tengo aquí de trigo Que esto parece que lo ha plantado En medio del Himalaya Esto no crece ni muerto Tengo dos Anda, coge el trigo No estaba creciendo Joder, Kiki No sé por dónde es, tío Yo aún para arriba Tú sabes que un para arriba Pica recto para arriba Y construyendo debajo Y picando para arriba Y así sale Y va a la superficie Si no te va a llevar Ahí un ciclo A ver si puedo cocinar Un huevo de ganso, tío Es que tengo aquí un Es que los gansos No daban carne, ¿no? Te maté ayer alguno Y no me dio nada No, no A mí no El patinete de po El patinete ¿Ya puedo? No sé, tengo que mirar No, pues todavía no Cerca de mi casa El huevo de ganso Parece que sí Se puede cocinar Ahí Ah Ah Ah, un huevito frito ¿Ya? Un huevo frito Ahí está Hombre, muchas gracias Bienvenido Hoss 00312 Israel Muchas gracias ¿Cómo se hace un escudo, tío? Pues hay un montón de escudos Además de diferentes tipos Es que en el buscador No me lo encuentro, tío Porque no se llamará escudo Se llamará otra cosa Te voy a buscar Me he puesto en andaluz No, pero eso da igual, ¿crees? Ah, vale Estoy aquí atrás Los escudos eran Yo los he visto antes Aquí están todos Un montón Chill, chill S-H-I-L-D Y te salen todos los escudos que hay Vale, vale, vale Vamos a dormir ¿Estás tú aquí ya? Sí Yo tengo que ir en casa El niño a dormir Pues aquí vemos dos Hace una cama Y yo darme una cama Para mí, tío Darme dos Tres de lana ¿No tenéis? Es que no tengo lana Tengo uno de lana en mi casa Es que no tengo una de lana Yo tengo ya una de... A ver, espérate Yo creo que sí tengo Me voy a reventar Tengo aquí un... Lana blanca Treinta ¿Cómo que treinta? Lana blanca Tengo treinta ¿Cómo va a tener treinta de lana? ¿Han sacado treinta de lana? ¿Y yo? ¿Han sacado treinta? ¡Hijo! ¿Han robado aquí a otro mundo, tío? ¿Y qué te crees? ¿Cómo ha sacado treinta de lana? Tres de lana, tío Dame tres ¿Cómo se coge tres? Bueno Treinta de lana Sí, Ale, tío Pero es que tengo tres Lo he visto Pero es que tengo tres corazones No tengo vida ¿A dónde te vas a ir a la cama? Yo Es que claro Bueno, me la hago aquí Y después me la llevo para mi casa Venga Dormí ahí todo Ahora hay monstruos cerca, ¿no? Ahora, venga, dormí, chico Que nos comen Los mosquitos Espérate un momento Ya sé yo de día Ahora me llevo yo mi cama ya Para mi casa Hostia Y un cuadro tengo Este cuadro ¿Dónde lo he cogido? Mire ¿Qué ha plantado aquí? Eso sí Esto es una estalastita De la Esto no son setas, ¿eh? El muño que está hablando El muño que está hablando El muño que está hablando Hay una cosa Eso no son setas Eso son una estalastita De piedra que hay en las cuevas Pero la ha quedado Pero la ha quedado gracioso, ¿eh? La ha quedado de ludo La ha quedado de vino Vamos Joder, ¿tú das comida o no? O gansos de mierda Es que los gansos no dan comida, tío ¿Te quieres que tú puedas matar a un gansos y no te dé un cacho cariño? No, no, no Yo veo una isla que creo que hay cerdo y demás Vale, aquí me hace yo para dormir Perfecto Ah, mira, está tu casa Entonces, al lado mía ¿Dónde estás tú? La tuya está por ahí atrás Y yo sé dónde está la tuya Claro, la mixta para allá Estaba suroeste Al sureste Estaba tuya ¿Sabes cómo se quitan los puntos? Los marcadores Sí, le das a la... No A la U Y en la U arriba le das a limpiar Vale, pero si quieres a mi casa Ah, tu casa Pues lo vas eliminando uno a uno Vale ¿Sabes? Oh, no sé si puedes seleccionar varios Yo voy a poner otra vez esto en español Porque los mods que no tienen... Salen en inglés, ¿a qué? Claro, te salen en inglés, tío Los mods que no tienen los del andaluz te salen en inglés Y yo lo entiendo, la verdad, hombre Yo el inglés lo entiendo perfectamente Pero, hombre, la gente que está viendo los vídeos Pues a lo mejor se pierde un poco Claro, ahora te pones una herramienta esta rara Y te pones... Yo he hecho un ratito más Y ya está, ¿eh? Ya está disminutito así Sí, yo también Yo he hecho un ratito más A siete, más o menos Y me tiro El trigo no crece Dígame ¿Qué iba a ser la casa de esta madera? Pero eso no lo voy a hacer Porque si no va, voy a gastar mucho Lo voy a hacer mejor de piedra... De castillo Es un castillo Dice un castillo En condiciones Con mucho previo Yo voy a ir otra vez por algas, tío Es que no tengo comida Voy a cocinar algas Voy a cocinar algas Porque es que me estoy muriendo ¿Dónde estás? Yo en mi casa Ay, qué escudito me voy a hacer, niño Qué escudito Hay un montón de escudos Y yo de... Depende de cómo lo haga Tiene más protección o menos Yo en eso Tiene de protección Cuatrocientos Bien, mira cuánto tiene Es como lo miro En el inventario O sea, cuando te pone encima del escudo Te lo dice Esto lo vamos a guardar aquí Y me voy a cocinar Tiene lo de Andaluz un coñazo, eh Yo lo he quitado ya lo de Andaluz Porque salen muchas cosas en inglés, tío El escudo Te lo pones en la otra mano, ¿no? Tengo un poquito de luz que le déle Mientras... Vamos a tocar, por ejemplo, el tema de Tocata and fuge ¿Y ello? ¿Esto qué es? ¿Yo? ¿Esto qué es, tú? School sensor ¿Y esto? School sensor, tío ¿Esto dónde era? ¿Esto es de tu matar bichos, no? No, eso lo he cogido yo de un sitio Pero no me sale Es que si tú le das... Esto es una cosa que es de un mod Si tú encima de los productos De los productos De los cosas Le das la... Pones el ratón y le das a la U Te sale una lista de todos los crafteos que tiene Pero esto que tú me has dado No tiene ningún crafteo, tío No tiene nada, tío Eso lo busca tú en el... En el Google Lo busca tú en el Google Y seguro que te sale en algún lado Si sirve para algo Hostia ¿Tú sabes que... Que este es el... El 4 de tu casa? Sí Te la he quitado, ¿no? Que se ha caído algo Porque yo no... Toma, ponlo Al poner la cama Yo a lo mejor algo se ha partido Me he comido Porque no tengo nada Yo, ya está en nota mirando, tío El cofre, tío En nota Aquí viene a mi casa Y le pone a abrir los cofres No, que le he dado sin querer Le he dado sin querer Nota, tío ¿Por qué pone una clave a los cofres? Ahí se puede, yo ¿El qué? ¿Por qué? ¿Por qué pone una clave a los cofres? Eso hay ahí, el security crack Y yo, tú pones la clave Pero dímela La después No se puede Cámara de seguridad Le pone una cámara de seguridad Claro, también puede ¿Para qué tiempo de la noche? Cago en los muertos Mira, si tú En el buscador de aquí De la E de la derecha Tú pones arrobas Y pones el mod Por ejemplo Si pones arrobas security Te salen todas las cosas Del security crack Hay mina Hostia, la mina, tío Hostia, hay mina, tío Voy a hacer un Un cofre trampa Para que le pegue un explotivo a este Hostia, voy a poner una mina En la casa Que vaya a salir volando ¿Cómo se pone? Pero aquí no hay nada No hay nada de clave Ni nada, tío Sí, sí Lo de arriba El panel numérico ¿Ves? El cofre con contraseña ¿Dónde está eso? Eso tú pones Arroba security Y a la arriba Te pone ¿Ves? Hay panel numérico El panel numérico Es para ponerle un número Para tú entrar en tu casa El cofre de este Está la puerta con escáner Las minas Aquí en la E En la derecha Security Pero no me sale el cofre, tío Con arroba Arroba security Arroba security Pero no me sale No me sale el cofre Security con Sí, sí Me sale todo Pero jaula trampa Bloquea Yo arriba Está arriba a la derecha Cofre con contraseña Security con Y La última Sí, sí Pero que no Hoy no me sale Anel numérico, ¿no? Arroba ¿A dónde se me sale? Tarjeta de acceso Arroba Por ahí tiene que echar La tercera Remo No, a mí no me sale la tercera Tampoco Maletín ¿Me sale? ¿Maletín? Ah, aquí, aquí Cofre con contraseña Ese, ese, ese Tarjeta de acceso Pero ¿Cómo se hace, tío? Pues mira Tres de pala arriba Arroba Arroba Ah, no ¿Cómo se hace? Tres de pala arriba Ah, no A mí me sale Play down a shit And reclir ¿Cómo era esto? Ok A ver Dice Play down a shit And reclir Esto hay que mirarlo Cómo se hace Y era No tiene un crafteo básico Creo que Hace un cofre Y le mete jargo Y se convierte Creo Creo recordar Tienes que clicar Tienes que clicar con un ¿Eh? Buenas tardes Fernando JPS Muy buenas En la parte de arriba Pones palos Y para abajo Lingotes de hierro No, no, no Es otra cosa No, no, no Un maletín Va a ser maletín Tienes que gritar Con un panel numérico Ah, ve, ve, ve Tienes que hacer panel numérico Y con ese panel numérico Clicas en el cofre Y se convierte en el cofre Con contraseña Madre mía Y el panel numérico Hace falta Es una placa de presión Y botones Es fácil De descastear Placa de presión ¿Y cómo se hacen los botones? Botón es uno Uno de Uno de piedra Claro Uno de piedra Nada más lo pone Y se convierte A ver Pero en la mesa de crafteo ¿Qué es? No Es en Sin mesa de crafteo No, tampoco ¿Cómo se hacía el botón? ¿Y yo? Abajo del todo Depende del En el resto Que lo ponga Botón ¿Piedra? Ah, ¿por qué? ¿Tiene que ser piedra? No Puede ser de madera Botón ¿No? No 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 es piedra Pero piedra Tienes que Cocinar a roca Vale, por Dios A ver Si yo cocino una Claro No puede ser piedra Pica La tienes que cocinar Madre mía Que pecha de arca Me estoy pegando A ver si crece ya El triquito Que no voy a trabajar Bueno Este te da Esto Este te da Necesito Ahora Mucha piedra Para hacer castillo Pero en verdad Me voy a ir ya Son las 7 ya Me voy a ir ya Que tengo que hacer cosas Me voy a quedar en mi casa Metí Chavales Me voy Hablamos Chavales Saludos No cierro el reservido Vale Venga Adiós 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 Yo voy a meter Cuando tenga ganas De jugar O cuando tenga ganas De lo que sea Los directos Ya sabéis Y todo lo que se os ocurra Me lo decís Y los Los voy a ir resubiendo A Youtube Para que les guste Verme jugar Y eso Porque lo ve allí también Si quieren Así que Muchas gracias Y Si os gusta Decírmelo Me lo ponéis Aquí en Youtube En Ergut Youtube Me ponéis like Y le decís Yo me gusta mucho Sigue subiéndolo Para yo saber Si os gusta o no Ese te da Ese te da Vale Venga Saludos chavales Y muchas gracias Y volvemos a los directos Vámonos